¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy, amigos? Como ven, amigos, ahí ya estamos en Adopt Me. ¿Por qué? Porque vamos a estar seleccionando al ganador del sorteo. Pero antes de eso, amigos, aquí estamos con nuestro buen amigo Hull, con nuestro amigo Peter Parker y con nuestro amigo Jorge. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran? Ahí vamos, vamos a bailar. Y como ven, amigos, además de, bueno, además del sorteo, vemos que Rolos tiene un error, amigos, tiene un error bastante grave. Es que está censurando casi todo, así es, amigos. Pero bueno, amigos, lo más importante es que vamos a estar averiguando quién será el ganador. Vamos a estar seleccionando al ganador del sorteo del miércoles 23, así es, amigos. En este caso, amigos, el ganador del miércoles 23 se va a estar llevando el set de huevos. Y también el ganador del domingo 27, en la cual se estará llevando el baku japonés. Así que sin nada más que decir, amigos, pasemos allá. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en la ruleta en la cual vamos a estar seleccionando a los dos ganadores, tanto del miércoles 23 como del domingo 27. Pero antes de eso, amigos, vamos a estar mencionando a los participantes. Está participando Calvedora, Santiago 9011, Dylan, Steven Mincha, Kawasha, Arvis, Dieguitos y un Tiburoncito, Alma LaCraft, Davy Gaby, Blanca Deacon, Knot, Lalisa, Luis Ángel, Tobalo Kiko, Manuel Roblox, Folopi, Kitty, Diego, Chiquis13, Luis, LizzyGamer, Nomink, Alan DTM, Niptoon, Bro, Doritos, Black Goku, Manchester City Vimero, Linani, Faii Plon PM de 89, Sakura para el gachado 5, Ski Gamer, Gamer Mana Gaming, Oro Mágico 1, Peter Parker, Gamer Pro Pleasure 15, Natty One Pink, Ruben1608, 1P, Jeff Brokehack007, Santi Gregucho, César David Ruggi, Perver Dorito Olkiap, Hobshow Chuokyari, Pastelito, Reading, Yuzmi, Ernesto Gamer, Duque, Miguel Orozco, Nailustone, Jorge El Trollino, Derej El Prol, Daniela, Vale Maciel, Toto Marco Pro, Cajuales, Tostada, Lopite, Linati Covici, Gabriel OMG Game, Paula Dogmi, STH XT IC 011 y Jenny, así es amigos, todos ellos están participando para el sorteo de la temporada de noviembre, pero ahorita amigos, vamos a estar seleccionando al ganador del miércoles 23, en la cual se va a estar llevando el set de huevos, así que sin nada más que decir amigos, pasemos a girar la ruleta, el ganador del set de huevos es nada más y nada menos que oh amigos, esto es impresionante, es Gamer Mana Gaming, buenísimo amigo, buenísimo, ahí nomás te voy a estar pidiendo que comentes este video para poder coordinar la forma de entrega del premio, así que Gamer Mana Gaming te llevas el set de huevos, que bueno, bueno, bueno amigos, vamos a estar seleccionando ahorita el ganador del domingo 27, en la cual se va a estar llevando el Bacu Legendario, así es amigos, así que sin nada más que decir, pasemos a girar la ruleta, el ganador del Bacu Legendario es nada más y nada menos que... oh, no lo puedo creer, no lo puedo creer, es en serio, no lo puedo creer, Dylan, eres el ganador del Bacu japonés, buenísimo, así que Dylan, bueno, ahí te vas a estar llevando el Bacu japonés para que en este caso para que lo tengas, ahí nomás, bueno, en este caso te la vas a estar haciendo la entrega, en este caso amigos a los ganadores les voy a estar pidiendo que por favor comenten este video para poder coordinar la forma de entrega del premio, buenísimo amigos, felicidades, antes de eso amigos, quiero decirles que el próximo mes de diciembre también vamos a tener un sorteo en la cual va a ser la temporada de diciembre y esta vez vamos a estar sorteando ocho premios, así es amigos, ocho premios, así que ahí voy a estar publicando después voy a publicar para que se puedan anotar, para que puedan participar amigos, ahí felicidades a los ganadores buenísimo amigos, qué bueno bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, la verdad amigos, es difícil amigos, censura todo miren amigos, voy a poner comenzaremos a la, ay, a la cuenta de 3 y lo censura, qué es eso, qué está pasando ay, no puede ser amigos, en serio qué es esto, en serio, espera, qué ay, no lo puedo creer amigos, en serio, esto censura todo, no lo puedo creer bueno amigos, ya comenzamos a grabar la despedida bien amigos, censura todo, bueno, bueno amigos, ahí sí nada más que voy a decir amigos eh, nos estaremos despidiendo hay felicidades para el ganador amigos hay felicidades para el ganador ahí nomás le pido que comente este video para que en este caso pueda retirar y podamos coordinar la entrega del premio así es amigos así que bueno amigos, ahí sí nada más que decir nos despedimos hay saluditos para ahí quiero mandar amigos un saludito para nuestro amigo eh, nuestro amigo Hulk nuestro amigo Jorge y nuestro amigo Peter que nos está aquí acompañando amigos mientras Roblox nos está censurando el diccionario encicloplédico el diccionario encicloplédico el diccionario encicloplédico amigos el diccionario encicloplédico bueno, ya está, me rindo, me rindo no sé por qué pronuncio malas palabras qué locura, en serio bueno amigos, ahí nomás nos estaremos despidiendo ahí se les agradece a todos ustedes ahí también a los que están aquí presentes en serio muchísimas gracias amigos por estar aquí conmigo y bueno amigos nos vamos despidiendo si los quieren mucho adiós amigos chau chau